Y esto va para mi amigo Ángel Díaz Que radica en Santa María, California No llores, compadre Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Y este saludo es para Alberto Vázquez de San Marco Xochiquilasala Y también saludamos a mi compa Bartolomé Velasco Vázquez de Mero Xochiquilasala, compadre Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay a Monet Para mi chica vi, coña banto y si caí Mira esa cucuyo, si cayó, ni onda yo Un chano y ya comió, y tan cho sin acusico Tan asa en que vi, cotocuaco, un taza cuyo Para mi chica vi, coña banto y si caí Mira esa cucuyo, si cayó, ni onda yo Un chano y ya comió, y tan cho sin acusico Tan asa en que vi, cotocuaco, un taza cuyo Y esto es para mis amigos, los aguilillas de Oaxaca Y échale compa a Sergio